Así que este es el hospital de Villalegre. Sí. Y Nico está en el pabellón amarillo. Vamos, es por aquí. Y... Mira, un dibujo que hice bebiendo jugo de frutas con Dilly hoy abajo del árbol de paseo bienvenida. ¿Recuerdas? Hora de dormir, Spock. Ok. Chip y chip. Es hora de que tú y la usita Dilly vayan a la cama también. Ok, mami. ¿Dónde está Dilly? ¿Hiciste un nuevo amigo, potato? Ese es Buddy, el hermanito de Nico. ¡Vuelta y vuelta, Puggy Panda! ¡Mira eso, Nico! ¡Ven! ¡Es hora de los Puggy Panda toboganes! No. Para mí solo es hora del carrusel Puggy Panda. Bueno. ¡Mirame, papi! ¡Mirame, papi! ¡Con cuidado, Chip! ¡Claro! ¡Yipi-yi! No es tan alto como el tobogán de esta empiesta, pero sí es divertido. ¡Vamos, Nico! ¡Es tu turno! ¡No! ¡No! ¡Cachucho! ¡Oh! ¡Ah! ¡Poteiro! Perdón por no compartir mi galleta contigo. ¡Oh! ¡Oh! La próxima vez te compartiré, Poteiro. Puggy promesa. Ok, mis pequeños Pugs. ¡Escóndete! ¡Ah! ¡Achoo! ¡Oh! ¡Mi pobre Poteiro! ¡Estás estornudando mucho! ¡Deja que la doctora Chip te revise! ¡Yo! ¡La doctora Chip te revisará, Poteiro, y veré qué tienes! ¡Tus latidos son fuertes! ¡Y tus orejas están bien! ¡Muy bien! ¡Achoo! ¡Ah! ¡Tu nariz está roja, Poteiro! ¡Oh! ¡Oh! ¡Y mojada! ¡Me pregunto qué tienes! ¡Ah! ¡Ah! ¡Achoo! ¡Ay! ¡Oh! ¡Cómo te ayudaré a sentirte mejor! ¡Esta es la primera vez que tengo que cuidar a mi madre! ¡Esta es una Poteiro enferma! ¡Baja ya, Chip! ¡Ay, no! ¡Debo irme! ¡Quédate aquí por si estornudas de nuevo, Poteiro! ¿Ok? ¡Ajá! ¡Ah! ¡La doctora Chip regresará en un momento! ¡Ay! ¡Ven a ver! ¡Ya voy! ¡Adiós! ¡Vámonos! ¡Es Nico! ¡Sí! ¡Es Nico! ¡Esto no es bueno! ¡No puedo arreglar esto! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oye, oye, oye! ¡No tengo nada que presentar, Poteiro! ¡Desearía tener algo más! ¡Mi hermanito Bodhi usó estas botitas cuando era bebé! ¡Ajá! ¡Qué lindo! ¿Qué pasa, Poteiro? ¡Tarará! ¡Ja, ja, ja! ¿Tú? ¿Podrías ser mi objeto para presentar, Poteiro? Bueno, creo que eres la cosa más especial que tengo en todo el mundo. Pero no, no puedo mostrarte, Poteiro. ¿Qué pasa si todos ven que eres un ratón real? ¡Oh! Pero podría mostrar a mi peluche, Poteiro. Ajá. Ok. Si Puggy prometes que te quedarás en tu capuchita como un peluche, ¡lo haremos! ¡A tu capuchita! Gracias por mostrarnos las botitas de Bodhi, Nico. Parece que tu hermano es Topi Encantador. ¡Sí! ¡Señor Topi! ¡Señor Topi! Tengo otra cosa que puedo presentar. Deme otra oportunidad, por favor. Es algo mucho más especial. Ah, bueno. Eso suena interesante. Haz tu presentación. ¡Sí! Te Puggy amo, Poteiro. Mi presentación es sobre mi... ¡Mi peluche, Poteiro! ¿Qué? ¿Un peluche? Yo tengo millones como ese. Shh. Shh, Howie. Él es Poteiro. Es el peluche especial de Chip. Adelante, Chip. Te escuchamos. Mi Poteiro ha sido mi peluche amigo desde que era pequeña. Cuando mi Poteiro está conmigo, me siento feliz y valiente. Puedo intentar cosas nuevas. Por eso me gusta traerla al jardín. Me hace sentir increíble todo el día. Es Pugtástica. ¡Oh! ¡Eso fue! Encantador. Oh, quiero una tierna Poteiro como esa. Yo también. ¡Se ve delicioso! Yo quiero un plátano de peluche. Chip, esa fue una presentación muy original y Topi bonita. Muchas gracias por compartir a tu Poteiro con nosotros. ¡Sí, Poteiro es increíble! Gracias, Poteiro. ¡Ya voy! ¡Oh! ¡Chichofo! ¡Oh! ¿Encontraste a Dilly? ¡Ya voy, Poteiro! ¡Oh! ¡Hola, Chip! Oye, ¿qué estás haciendo aquí abajo? Ah, solo vine por esto. Ve a dormir, por favor. Ok, papi. Buenas noches. ¿Dónde está? ¿Dónde encontraste a Dilly? Bueno, ¿dónde está Poteiro? ¿Qué? ¡Oh! ¿Qué? ¡Oh! ¡Oh! ¡Es mi dibujo de la última vez que jugamos con Dilly! ¡Abajo del árbol de manzanas! ¿Puedes ver bien, Poteiro? Ajá. ¿Palomitas? ¿Cuál primero, papi? Tengo muchas películas de ustedes dos, mis pugicachorros. Debería estar en la cama, pero necesitamos un plan para regresar a la osita Dilly a salvo. Ok, Poteiro. ¡Oh! ¡Rescatemos a Dilly! ¿Qué planea, Chipsy? ¡Oh! ¡Oh! ¡Shh! ¡Spot! Solo iré por algo que dejé afuera. ¿Qué estás haciendo? ¡Te estoy cuidando! ¿No deberías estar en la cama? Sí, pero... Ahora regreso. ¡Ay, no! ¡El globo de agua! ¡Ay, cielos! ¡Y mi Poteiro se va volando! ¡Yo lo atrapo! ¡Ten mucho cuidado, papi! ¡No! ¿Lo alcanza? ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Poteiro! ¡Gordial rescate! ¡Pap! ¡Bum! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Au! ¡Ja, ja, ja, ja! Un peluche esponjoso para ti, Chip. ¡Mi Poteiro! ¡Ahora estás a salvo, Poteiro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ya entendí! ¿Sabes a quién le encantaría deslizarse contigo? ¡A mi peluche, Poteiro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A tu capuchita, Poteiro! ¡Ja, ja, ja! Quizás si llevas a Poteiro contigo, te hará sentir seguro mientras subes la escalera. ¡Ah! ¡Me encanta tu peluche, Poteiro! ¡Gracias, Chip! ¿Vas a construir una torre con tu hermanito, Nico? Pues, eso quería. Pero ahora voy a deslizarme con el peluche de Chip. Ok. Pero ten cuidado, Cito Panda. Oh, vaya. ¡Sigue adelante, Nico! ¡Tú puedes, Nico! Vas muy bien. ¡Eres muy bueno trepando, Nico! Vamos muy bien, Poteiro. Tú puedes, Nico. Ya casi llegas hasta arriba. ¡Lo logré! ¡Sí! Todavía es fácil para mí subir. Ahora la parte divertida, Nico. ¡Aquí vamos, Poteiro! ¡Wii! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Te quiero, Poteiro! ¡Amo yo! Yo también te quiero, Poteiro. ¡Amo yo yo! Y el día de hoy... El último día de escuela antes de las vacaciones. Vamos a cuidarte los dos, Poteiro. ¡Oh! Habrá el doble de diversión y el doble de amor. Entonces, ¿qué dices, Poteiro? ¿Quieres abrazar a Nico un rato? ¡Ajá! Estamos listos para... ¡Paseo Bienvenido a Nevada! ¡Ya! Oh, no. Está lloviendo. ¡Oh! ¡Poteiro! ¡Espera! ¡Tarán! ¡Sí! Ahora estás a salvo, Dilly. Oye, Spock. ¿Qué estás haciendo? Deberías estar en la cama. ¡Ok, papi! Rápido, Chupulata. ¡Regresa! A tu capuchita, Poteiro. ¿Saliste en la oscuridad para atraer a la osita Dilly? Sí. Era mi trabajo cuidar bien a Dilly este fin de semana. Tenía que hacerlo. ¡Ja! Un rato grande para una pequeña Poteiro también. Gracias por ayudarme, Poteiro. ¡Rescatamos a la osita Dilly! ¡Sí, soy buena cuidando cosas! ¡Sí, sí! ¡Rescatamos a la osita Dilly! ¡Cuidé a la osita Dilly! ¡Oh, no, 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 no! ¡Dilly está sucia por estar en el jardín! Pobre Nico. Se pondrá muy triste. ¿Tú quedarte aquí con Nico como ratón? ¡Ja, ja, ja, ja! Esta no es solo una gran idea para una pequeña Poteiro. Es la más grande idea que has tenido, Poteiro. ¿Segura que quieres compartir nuestro secreto? ¡Ja, ja, ja! Hmm. Bueno. Ok. Por ahora, a tu capuchita. ¡Ja, ja! Papi, Amanda, ¿podemos jugar un rato más Nico y yo? ¿Por favorcito? Pues. Ok. Pero no quiero nada de esfuerzos, par de chicos fiesteros. Iré a la tienda del hospital. Puedes ir tú también, papi. Estaremos bien. Ah. Sí. Llamaremos al enfermero si necesitamos algo. Está bien. Está bien. No tardaremos. Nos vemos. Nico, ¿te gustan los secretos? Ajá. Pero los secretos muy, muy grandes. Ajá. Bueno. Tengo el secreto más grande del mundo. Sobre Poteiro. Mira. ¡Un ratón! Llama al enfermero polar. ¡Oh! ¡Oh! ¿Ah? ¿Mm? ¡Guau! ¡Guau! ¿Tu peluche, Poteiro, de veras es un ratón? Es mi amiga especial muy secreta. Y ahora es tu amiga secreta especial también. Hola, Poteiro. ¿Prometes no decirle a nadie? Lo, Puggy Panda, prometo. ¡Guau! ¡Guau! El más grande secreto. ¡Chichococococococococ! Poteiro quiere quedarse aquí contigo hoy, Nico, para alegrarte. ¿En serio? ¿En serio, Poteiro? Ajá. ¡Guau, Chip! Puggy Panda, gracias. Ya volvimos A tu capuchita, potato ¡Vamos! Chip, eres fantástica en todo lo que haces Con Daddy Y Papi Y también en Spudinico Chip y potato Chip y potato Chip y potato ¡Oh, qué abrazos y besitos! Te quiero, potero Amo yo Yo también te quiero, potero Amo yo yo Y el día de hoy El último día de escuela antes de las vacaciones Vamos a cuidarte los dos, potero Habrá el doble de diversión Y el doble de amor Entonces, ¿qué dices, potero? ¿Quieres abrazar a Nico un rato? ¡Ajá! Estamos listos para... ¡Paseo, bienvenida a Nevada! No me preocupes, Mami ¡Listo! ¿Listo? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Paseo, bienvenida! Paseo, bienvenida Paseo, bienvenida ¡Ajá! ¿A dónde iremos hoy? ¡Por día de estudiar! ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¿Quieres ir con Chipo un rato? ¡Sí! ¡Ajá! ¿Listas? ¡Ah! 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 ¿Y otra vez? ¡Ajá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Paseo, bienvenida! ¡Paseo, bienvenida! ¿Les gusta la nieve? ¡Amamos la nieve! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya llegamos, chicos! ¡Ah! ¡Cuídate! ¡Adiós! ¡Adiós, Mati! ¡Adiós, Mati! ¡Nos vemos al rato! ¡Ah! ¿Dónde está Poteiro? ¡Aquí estás! ¡Aquí estás! ¡Aquí estás! ¡Ahora es mi turno con Poteiro! ¡Ah! ¡Oye! ¡Hagui! ¡Ups! Perdón, Chipinico. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ups! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Señor Topín! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, hola! Alegres y nevados saltarines. ¡Buenos días, señor Topín! Tengo un tope anuncio muy especial que hacerles. Oh, wow. Hoy tendremos clases de gimnasia y de música afuera en la nieve. ¡Sí! Primero pasaremos lista. Por favor, cuando escuchen su nombre, hagan un ángel en la nieve. ¡Bien! Primero nuestra pequeña Chip que recién cumplió cinco años. ¡Presente! ¡Feliz Topicumpleaños, Chip! ¡Feliz Cumpleaños, Chip! ¡Gracias! Siguiente, Nico. ¡Presente! Stop, Tam, Felicitas, Mona. Es muy divertido poder jugar con los dos, ¿verdad, Potero? ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, ja, ja! ¡Barup, barurup! ¡Es la mejor clase del mundo! ¡Yooow! ¡Ke論ob, barurää, ja, ja! ¡Duaaawww, barurau! ¡Bawww! ¡Kip sees it! ¡Wuaawww! Wow! No! Wowww! You're gatges! Deberán terminar con sus trineos pronto, chicos. ¡Ay, yo quiero hacerlo otra vez! ¡Qué divertido! ¿Te gustó, Puti? ¡Oh, debes estar con Chip! ¡Me encanta la clase de gimnasia en la nieve! ¡Olitas, Nico! ¡Olitas, Chip! Vengan aquí ahora, por favor, saltarines. ¡Tú también, por favor, Chip! ¡Eso fue súper divertido! Nuestra siguiente clase nevada será música. ¡Wow! ¡Ahora miren esto! ¡Son estalactitas musicales! ¡Wow! ¡Wow, mira! Por favor, vengan a tocar las estalactitas musicales, uno por uno. ¡Wow! ¡Wow! ¡Chillo! ¡Wow! ¡Wow! ¡No quiero tocar música! ¡Mira, Nico! ¡Mira! ¡Hagan una fila, por favor, alegres saltarines! ¡Tu turno, Chip! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Escuchaste eso, Poteiro? ¡Adelante, Nico! ¡Es tu turno! ¡Ah, sí! ¡Poteiro debe estar con Nico! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué sonido más especial! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Nico! ¡Ah! ¿Me prestas a Poteiro? ¡Pensé que tú la tenías! ¡Yo no la tengo! ¡Yo tampoco la tengo! ¡Entonces, ¿dónde está? ¡Se suponía que cuidaríamos a Poteiro! ¡Pero ninguno de los dos la tiene! ¡Pero tú la tuviste al último! ¡No! ¡Tú la tenías! ¡No! ¡Tú la tenías! ¡Ay! ¡Tenemos que ir a buscarla si el señor Topin nos da permiso! ¡Tu turno, Barry! ¡Señor Topin! ¡Ah, sí! ¡Dime, Nico! ¡Perdimos! ¡Es decir, Chip perdió a su peluche! ¿Podríamos ir a buscar a su ratón? ¡Peluche! ¡Sí! ¡No! ¡Barry! ¡Oh! 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 Bueno, como ya fue el turno de los dos de tocar las estalactitas, está bien. ¡Adelante! ¡Se pueden ir! ¡Pero por favor vuelvan muy Topi pronto! ¡Así será, señor Topi! ¡Gracias! ¡Barry! ¡Las estalactitas no se comen! ¡Encontrémosla, Chip! ¡Ah! ¡Mira! ¡Un rastro en la nieve! ¡Poteiro debe haber ido hacia allá! ¡Sígueme! ¡Seguiré su rastro! ¿Sabes, Nico? Ya extraño a Poteiro. ¡No! Siempre me hace reír, aun cuando no me siento bien. ¡Ajá! ¡Oye! ¡Se atraparé! Extraño como Poteiro siempre hace reír a mi hermanito Buddy. ¡Ajá! 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 ¡Ah! ¿Crees que se metió a la escuela? ¡Tal vez! ¡Vamos, Nico! ¡Averigüémoslo! ¿A dónde vamos? Hmm. ¿Ah? ¡Ah! ¡Por allá! ¿Ah? ¡Poteiro! ¡Ajá! ¿Te dio frío y te mojaste en la nieve, Poteiro? Ajá. ¿Así que viniste a calentarte un poco? Esa fue una gran idea para una pequeña Poteiro. Ajá. Perdóname por olvidarte en la nieve. A mí también, Poteiro. Desde ahora, Nico, tenemos que saber siempre quién está cuidando a Poteiro. ¿Qué te parece si la guardo en mi bolsillo hasta el almuerzo y...? ¡No! Yo quiero guardarla en mi bolsillo el resto de la mañana. Pero... ¡Tenemos que volver a clase! ¡Gracias por recordarnos, Poteiro! ¿Sabes qué? Más bien, Nico y yo necesitamos que tú nos cuides. Ajá. ¡A tu capuchita! ¡Andando! ¡Rápido! Perdón por la tardanza, señor Topín. ¡Oh, qué bien! Veo que encontraron a tu peluche. ¡Claro que sí! ¡Hola de nieve! ¡Es broma, Chip! ¡Felices vacaciones! Sí que quieres a ese peluche, Chip. Nico y yo lo queremos. En el Colegio Bosque del Arco Iris... Somos especiales y amamos cantar. Hay una mezcla musical variada y pequeña. Bailamos y cantamos para ustedes. 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 Buen día, Chip. Solo una pequeña siesta más, por favor. Buen día, mami. Buen día, papi. Buen día, Chip. Es hoy. Pugidías. Es hoy, mami, papi. Es hoy. ¿Qué es lo que le pasará hoy a nuestra pequeña Chip, papi? No tengo idea, mami. Hoy va a ser mi primer día en el jardín. Oh, sí. Qué tontos. Ahora soy una cachorrita grande del jardín. Buen día, mami, papi. Spud. Estoy tan emocionada que podría... Esa es mi alarma. ¿Qué podría? ¡Brincar! Yo también. Brinca en la cama, Puggy brinca. Brinca en la cama, brinca, Chip. Brinca en la cama, brinca. ¡Guau! 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 Me alistaré para la escuela. Brinca en la cama, Puggy brinca. Nos vemos en un minuto, Spud. Oh, alto, por favor, cachorrita. Vi que algo se movió. Allá abajo. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Shh. Creo que acabo de ver a un pequeño y diminuto ratón. Un ratoncito. ¿Poteiro? ¡Yo lo atrapo! Cuidado, Chip. Podría estar asustado. Está bien. Ya casi lo atrapo. Vamos, Poteiro. A tu capuchita, amiga secreta. Mira, solo se trataba de Poteiro, mami. ¿Viste, mami? Pensaste que el peluche de Chipoteiro era un ratón. ¡Ay, sí! ¡Ay, Poteiro! Seguro te saliste de mi bolsillo mientras brincaba. Ya no necesitarás a tu afelpada, Poteiro, Chip. No ahora que eres una gran alumna del jardín. ¡Ah! La independencia empieza hoy, Chip. Pronto serás como yo, independiente. ¿Y qué significa independiente? Ser independiente es cuando haces cosas por ti mismo. Sin mamá y sin papá para ayudarte. Y también sin peluches que te consuelen. ¡Solo mira! Me alisté para la escuela yo solo. Eres tan grande, tan spot y tan independiente. ¡Mamá! Puedo ser impeden... independ... In-de-pen-diente. Independiente. ¡Exacto, Spot! También puedo ser independiente. Puedo enlistarme para el jardín yo solita. ¡Ah! ¿Eh? Dientes lavados, cara lavada. Alistarse para el primer día es... ¡Poogie pan comido! ¡Ahora mira cómo me visto, Poteiro! ¿Puedo elegir qué usaré yo, su solita? Ah, sí, lo tengo. No me puedo vestir solita. Poteiro, no es hora de cosquillas. Ayúdame. Oh, ya entendí. Agujero equivocado. Gracias, Poteiro. Listo. ¿Qué opinas, Poteiro? Mis leggings. Casi lo olvido. Gracias. Listo. Me vestí yo solita. Bueno, casi yo solita. Solo soy un poco independiente, Poteiro. Hora de desayunar, Chip. El desayuno. A tu capuchita, Poteiro. ¡Ya voy! Pan con mermelada de calabaza o hojaldre de calabaza, Chip. Pan con mermelada de calabaza, por favor. Aquí tienes. ¡Qué rico! ¡Mermelicioso! ¡Qué rico! ¡Mermelicioso! Hacerlo sola. Hacerlo sola. Lo sé, Chip. Gracias, Poteiro. Estoy listo. ¿Ah? ¡Vamos, Chip! Ok. También estoy lista, Spud. Ya casi. ¡Ah! ¡Ah! Aquí tienes, Chip. ¡Oh! ¡Gracias! ¡Ahora sí estoy lista! ¡Oh! ¡No! ¡Me atoré! ¡Ay! Dejame desenredar tu mochila. ¡Gracias! ¡Vamos! ¿Todos? ¡Síganme! Eh, Chip, tienes un poco de mermelada en tu mejilla. Y necesitarás zapatos para caminar hacia el jardín, Chip. Oh, definitivamente no estoy lista para ser independiente. Oh, tú puedes, Chip. Tú sola. ¡Te esperamos afuera, Chip! Está bien pedir ayuda, Chip. La independencia se logra poco a poco, mi cachorrita. Todos necesitan ayuda cuando hacen cosas por primera vez. Gracias, mami. ¡Vamos, Chip! ¡Espera, Spot! Mami, sé que dijiste que ya no necesitaría a mi poteiro, pero ¿está bien si llevo a mi poteiro al Colegio Bosque del Arcoiris solo por hoy? ¿A ese peluche gracioso? Está bien, pero ¿por qué? Bueno, tener a mi poteiro me ayuda a sentirme independiente. A mi propia Chipoteiro manera. PUC favorcito. PUC favorcito. Sí. Está bien, mi cachorrita. Mete a tu poteiro afelpado en tu mochila, sana y salva, y ¡vámonos! El primer día en el jardín de Chip y poteiro. ¡Athú! ¡Juntas! ¡Paseo, bienvenida! ¡Oh, oh! ¿Puguiabrazo? ¡Puggy abrazo! Vamos, Chip. Paseo, bienvenida. Paseo, bienvenida. ¿A dónde iremos hoy? ¡Vamos a estudiar! La independencia empieza hoy, Poteiro. ¡Podemos hacerlo! La independencia empieza hoy, Poteiro. Chip, eres fantástica en todo lo que haces. Con Daddy. Y Papi. Y también en Spudinico. ¡Chip y Poteiro! ¡Chip y Poteiro! ¡Chip y Poteiro! ¡Puggy abrazos y besitos! ¡A tu capuchita, Poteiro! Así nadie verá que eres un ratón real. ¡Ay, no! Me equivoqué. Oye, Chip, ¿me podrías prestar esa goma? ¡No! ¡No es una goma! Es mi peluche, Poteiro, y lo sabes. Te presto la mía, Poteiro. Gracias, Rizitas. Sí, gracias, Rizitas. Escóndete en mi bolsillo, Poteiro. Todos cierren sus libros. ¡Es hora de la clase de gimnasia! ¡Sí! ¡Sí! Oh, estoy muy emocionada por mi primer clase de gimnasia. Seré muy buena en la clase. Bueno, ¿todos recordaron traer su ropa deportiva? ¡Sí, señor Copín! ¡Bien! ¿Sí, Javi? Yo... olvidé mi ropa deportiva. Ah. Bueno, puedes usar la ropa deportiva de repuesto de la escuela. No sé si te vaya a quedar bien, así que no olvides traer la tuya la próxima vez. Okidoki. Gracias, señor Copín. Muy bien, alegres saltarines. Hagan una línea ordenada en la puerta. ¡Sí! ¡A la clase de gimnasia! Ok, clase de gimnasia. Hora de un pequeño calentamiento. ¡Todos síganme! ¿Rodillas arriba? ¡Mírenme calentar! ¡Todos rodillas arriba! ¡Bien hecho, saltarines! Ahora, antes de comenzar, quisiera decir que la gimnasia se trata de participar y de hacer su mejor topi esfuerzo. El primer desafío será saltar sobre la barra alta. ¡Sí, una barra alta! ¡Me encanta saltar! ¡Ya estoy lista! ¡También amamos saltar! ¡Es Pugipán conmigo! ¿Verdad, potato? Ajá. ¡Saltarán sobre la barra alta, así! Pero intenten no tirarla así. ¿No quiero que te salgas de mi bolsillo cuando salte, potato? Entonces, sube por esa cuerda y observa. Nadie te verá allá arriba. Bueno, ¿quién puede saltar sobre la barra alta sin tirarla? ¡Yo, yo, yo! ¡Yo primero, señor Topin! Ok, risitas. Eres la primera en la fila, así que vas primero. ¡Vamos, risitas! ¡Chip! ¿Viste eso? ¡Qué buen salto! ¿Rapidina? ¡Parece fácil! ¡Todos observen esto! ¡Ups! Los shorts de la escuela son muy grandes para mí, señor Topin. ¡Vaya! Solo intenta ajustártelos más. Mona, tú sigues. ¡Betsi, es tu turno de saltar! ¡Muy bien! ¡Eso es! Enrieta, tú sigues. ¡Eso es! ¡Qué buen salto! ¿Garby Gorila? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Garby Gorila, sí! ¡También está en su turno! ¿Oh? ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso fue muy ingenioso, chicos! ¡Fantástico! ¡Vamos, Nico! ¡Ahora es tu turno! ¡Deseame suerte! ¡Buena suerte, Nico! ¡Panda! ¡Sí, Nico, sí! ¡Lo logré! ¡Lo logré! Y por último, pero no menos importante, Chip. ¡Puedes hacerlo, pequeña Chip! ¡Tú puedes! ¡Aquí voy! ¡No! 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 ¡Estás bien, Chip! ¡Oh! 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 ¡Lo siento, señor Topín! ¡Pero creo que mis pequeñas piernas no son tan buenas para saltar sobre barras altas! ¡Oh! ¡Tranquila, Chip! ¡Fue un buen top intento para una pequeña Pug! ¡Ay, Chip! ¡No importa! ¡Desearía tener piernas largas como tú, Rizitas! ¡Atención! ¡Todos! ¡Es hora de subir más la barra! ¡Oh! ¡Oh! ¡Muyando! ¡Si no pudiste saltar por encima antes, tampoco podrás saltar por encima ahora, Chip! ¡No seas malo, Howie! ¡Está bien, Rizitas! ¡Hawie tiene razón! ¡Oh! ¡Qué gran tanto! ¡Qué gran tanto! ¡Oops! ¡Oh! ¡No importa, Howie! ¡Oh! ¡Oh! Poteiro, no soy buena para la gimnasia, ¿o sí? ¡Escóndete en mi bolsillo, Poteiro, antes de que alguien te vea! Solo estas dos saltarinas han pasado la barra. ¡Veamos quién de ellas dos puede saltar aún más alto! ¡Corre, Betsy! ¡Oh! 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 ¡Estuvo cerca! ¡Ahora, Ricitas, saltarina! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Lo hice! ¡Lo hice! Eres la mejor saltando alto... ¡El jirafa perfecto! Pero... solo porque mis piernas son súper largas. Las mías son súper cortas. Señor Topín. Sí, pequeña Chip. ¿Me dejaría ponerme de nuevo mi ropa normal? No soy muy buena en gimnasia. Mis piernas son muy cortas. Tener piernas cortas es bueno para algunas actividades, Chip. Espera a ver qué topearemos después. ¡Hora de un nuevo desafío! ¿Ahora qué haremos? Ya quiero saber. ¿Qué tan abajo? Pueden llegar sin tirar la barra. ¡Se llama Limbo! Y así es como se hace. Observen. Bien, Ricitas. Tu turno. ¡Limbo, Limbo, 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 Limbo! ¡Regresa la barra a su lugar! ¡Limbo, Limbo, Limbo! ¡Esto de verdad parece muy difícil! ¡Ese fue un buen top intento, Garby! ¡Limbo, Limbo, Limbo! ¡Estoy bien! Nadie ha podido aún, Poteiro. Supongo que yo tampoco podré... ¿En verdad crees que puedo hacerlo, Poteiro? Tal vez tienes razón. Gracias, Poteiro. Haré mi mejor esfuerzo. ¡Te puguiamo! Ok, Nico. Tú sigues. ¡Limbo, Limbo, Limbo! ¡Buen intento, Nico! ¿Lista para bajar, Chip? Eso creo, señor Topín. Veamos qué tan bajo puedo llegar, Poteiro. ¡Chip, Chip, Chip! ¡Chip, Chip, Chip! ¡Chip, Chip, Chip! ¡Chip, 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 Chip! Eres la mejor para pasar por abajo, Chip. Sí. Con mis pequeños pugui piernas no soy buena para pasar encima. Pero pasar por abajo es la mejor actividad para mí. ¡Soy buena en gimnasia! ¡Todos somos buenos! Bueno, clase. Cuando volvamos al jardín la próxima semana, será el día de las presentaciones. ¡Sí! Ahora díganme, ¿quién hará algo este fin de semana que pueda presentar el próximo lunes? ¡Yo! 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 ¿Estamp y Stomp? ¿Qué harán ustedes? ¡Pondrán un tobogán en nuestra casa y será enorme! ¡La van a entregar mañana en un gran camión! ¡También podríamos deslizarnos juntas! ¿Con quién hablas, Chip? A tu capuchita. ¡Solo mi peluche! ¡Poteiro! ¿Se llama Poteiro? Parece que amas mucho ese peluche. ¡Claro que sí! ¡Solo mi peluche! ¡Solo mi peluche! ¡Ay! ¡Vamos! Chip, eres fantástica en todo lo que haces Con Nani y Papi Y también en Spudinico ¡Chip y Potato! ¡Chip y Potato! ¡Chip y Potato! ¡Oh, qué abrazos y besitos! A tu capuchita, Potato. Necesito un abrazo ¿A qué hora se irán, Mami y Papi? Ya casi, Chip Mami y yo nos iremos en cuanto llegue Roxy Rino para poder cuidarte ¿Aún no la ves? No Papi, ¿podrías ayudarme con la tarea? Es de matemáticas Ah, déjame ver, Spud Mira, Potato Pero... Roxy vendrá de su casa Nunca nos había cuidado ¿Qué opinan, mis hermosos Pugs? ¡Wow! ¡Brillas mucho, Mami! Al igual que mi corbatín Somos la pareja brillante perfecta, mi Puggy esposo Roxy, la niñera, sabrá cómo arroparme, Mami Claro que sí, mi Chip y Chip Roxy ha sido la niñera de muchas familias en Villa Alegre Y sabe exactamente qué hacer ¿Y si no logro dormir? Roxy te ayudará Roxy te ayudará ¿Será como siempre? ¡Oh! Gracias, Chip y Chip ¿No te gustan estos aretes? Son mis Puggy favoritos Es cierto, mi canción para dormir Quiero que mi hora de dormir sea como siempre Con mi canción para dormir, Mami Así será Roxy te la cantará ¿Pero no lo hará igual que tú? No, no exactamente igual Pero aún así te ayudará a dormir ¡Listo! Tranquila, Chip y Chip Te quedarás dormida Cuando regrese, subiré y te daré un Puggy beso Para dormir como siempre lo hago ¡Ah! Debe ser Roxy Justo a tiempo ¡Hola, Roxy! ¡Hola! ¡Hola a todos! ¡Hola, Chip! ¡Hola! ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo siento! ¡Oh! Es nuestro taxi Iré por mi chaqueta ¡Oh! Y yo por mi bolso Me encantaba tener niñera cuando era pequeña Y ahora soy una niñera ¡Es grandioso! No dejes que Chip y Spot se duerman tarde, Roxy Mi número está en la mesa por si necesitas llamarnos Hay unos refrigerios en la cocina Puedes servirte Bueno, ¿falta algo más? ¡Adiós a todos! ¡Adiós! ¡Adiós, Mami! ¡Adiós, Papi! ¡Diviértanse! ¡Comencemos! ¡Niñera Roxy Rino! ¡Hagámoslo! ¿Qué es esa pequeña cosa en tu pata, Chip? Es mi peluche, Poteiro La amo Oh, tu peluche, Poteiro Es muy linda ¡Hola, Roxy! ¡Hola, Spot! Debo terminar mi tarea ¡Oh! ¡Sí! ¡Qué gran idea! Yo amo la tarea, Chip Tengo que hacer la tarea de todos estos libros Después de que ustedes se duerman ¡Wow! ¡Ajá! ¡La haré más tarde! Ahora Vamos a... ¿Qué haces normalmente antes de dormir, Chip? ¿Ah? ¡Oh! ¡Yoyo! Buena idea, Poteiro Practico en el piano ¡Oh! ¡Sí! ¡Amo la música! Toca algo para mí, Chip ¡Oh! 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 ¡Es la canción que Corella, mi maestra Cacatúa de piano me está enseñando! ¡No es cierto! ¡También me enseñó Corella! ¿Puedo tocar algo? ¡Ok! ¡Oh! Este Puggy Piano es algo pequeño para mis patas. Esto podría sonar diferente. ¡Mírenme! ¡Rinotástico! ¡Tadá! ¿Tu mamá dijo que había... refrigerios? ¡Aquí tienen un Frappu Choco Mocarrino! ¡Nunca había probado esto! ¿Malvaviscos? ¡Oh! ¡Sí, Pugfavorcito! ¡Oh! Podría ser mi truco. ¡Tadá! ¡Bébelo! ¿No crees que Roxy es increíble? ¡Ah! ¿Bebida? ¡Listo! ¿Practicar piano? ¡Listo! ¡Mmm! Ah... ¿Todo listo para la escuela? ¡Mmm! ¡Es hora de dormir! ¡Sí! ¡Ah! ¡Nunca había probado! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Sigamos a Roxy! ¡Sube, Chip! ¡Roxxy! ¡Esta es mi habitación! ¡Todo es Puggy Pequeño! Oh, ¿quién es él? Oh, ese es Conejín Naranjín. Tiene una nariz anaranjada inquieta. Oh, te amo, Conejín Naranjín. Ay, me olvidé de ti, Conejín Naranjín. Ahora solo abrazo a mi peluche Pote... ¿Poteiro? ¿Aquí es donde guardas tus libros? ¡Amo los libros! ¡Yo también! Oye, conozco este. ¡Oh, grandioso! ¡Poteiro! ¡Aquí estás! ¿Qué es esto? ¿Qué pasa, Chip? Es una carta... de mi maestro. Olvidé dársela a mi mami y a mi papi. El señor Topin dijo que era muy importante. Gracias, Poteiro. ¡Ajá! Es un recordatorio. Eso es todo. Es sobre tu obra escolar. ¡Oh! ¡Es mañana! ¡Oh, sí! ¡Debo vestirme como pirata! ¡Ay, no! ¡Oh! Olvidé hacer un disfraz. ¡Oh, vaya! Mami no está aquí. Ella sabría qué hacer. Bueno, yo no sé qué es lo que haría tu mamá. Pero sí sé qué es lo que haría yo. Antes iba al colegio Bosque del Arco Iris. También hice obras escolares. ¿De piratas? No. Pero creo que puedo ayudarte. Mmm. No hay cosas de piratas aquí. ¡Pero podemos hacer algo! ¡Vamos! ¿Ah? ¡Oh! Vamos, Poteiro. No tengo sombrero de pirata. Mmm. ¡Oh! ¡Pero hay un sombrero de vaquero! ¡Hija! ¡Hija! ¡Toma, Chip! ¡Yohor! 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 ¡Jijiji! ¡Oh! ¡Matemáticas! Ajá. ¿Sabes? ¡Soy la Capitana Chip! ¡Yohor! ¡Yohor! ¡Ahoy, pirata Poteiro! ¡Yohor! 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 ¡Si suenas como un pirata! ¡Yohor! 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 delir de Archions! Vamos a practicar. ¿Línea especial? ¡No! ¡Yohor! Enterré el tesoro debajo de la vieja palmera. ¡Dilo tú! ¡Yohor! ¡Yohor! ¡Enterré el... ¡Tesoro! ¡Tesoro! ¡Debajo de! Intenta de nuevo. ¡Yohor! ¡Enterré el tesoro debajo de la vieja palmera! ¡Ya! ¡Ay! ¡Yo enterré el tesoro debajo de la vieja palmera! ¡Lo lograste, Capitán Barbachip! Y ahora, marineros, ¡todos a bordo del alegre cepillo dental! Es decir, hora de lavarse los dientes antes de dormir. ¿Pirata Poteiro? Listo. Pugui perfecto con tu peluche Poteiro y conejín naranjín. El parche para ojos me ayudará a dormir, Roxy. Solo debo cerrar un ojo. ¡Mira! Agradezco que recordaras la carta sobre tu obra escolar. ¡Bien hecha, Chip! Gracias, Roxy. ¡Buenas noches! Gracias por recordarme sobre la obra escolar, Poteiro. ¡Oh! ¡Mi canción para dormir! ¿Todo bien, Chip? Debes cantarme mi canción para dormir. ¡Oh! ¡Ok! ¿Cómo va? ¡A descansar! ¡Seguro estás esta noche, Pugui-chip! Creo que la conozco, pero sigue. ¡Dorme ya! ¡Dorme bien! ¡Tranquila, Pugui-chip! Pugui duerme, duerme bien. Pugui roncará. Pugui duerme, duerme bien. Hora de Pugui dormir. ¡Buenas noches, mi Chip y Chip! ¡Buenas noches! ¡Pugui, Poteiro! ¡Chip, Chip, Poteiro! ¡Pugui, abrazos y besitos! ¡Adiós, mami! Abrazo de buena suerte. ¡Nos vemos pronto en mi obra escolar! ¡Es nuestra primera obra escolar! ¿Lista, Poteiro? Oye, ¿quieres saludar a tu nuevo amigo, Buddy? No olvides que Buddy y yo estaremos justo en la primera fila. ¡A bordo, pirata, Poteiro! Ya estás listo, Nico. Chip, en verdad tienes un toque mágico con bebé Buddy. Él siempre está feliz cuando estás cerca. Amamos. Es decir, amo a Buddy. ¡Vamos, Chip! ¡Adiós! ¡Ya voy! Nico, me encanta tu pierna pirata de madera. ¿Estás emocionado por nuestra primera obra escolar? En realidad, no, Chip. Me da miedo decir mal mi línea de nuevo. ¿Recuerdas que me equivoqué en el ensayo? Hoy no dirás mal tu línea, Nico, porque te ayudaré a practicar. Anoche practiqué mi línea con Roxy, mi niñera. Y ahora no tengo nada de miedo. Escucha, pirata panda. ¡Ajá! Enterré el tesoro debajo de la vieja palmera. ¡Shh! ¡Wow! ¿Ahora me ayudarás a practicar mi línea, Chip? ¡Claro, Nico! ¡Vamos! ¡Yu-hu-hu! ¿Cuál es tu línea, mi viejo amigo? Enterramos el tesoro en una isla desierta. La X marca el lugar. Enterramos el tesoro en una isla. Enterramos el tesoro en una isla desierta. ¿Qué marca el lugar? La X marca el lugar. ¡Estoy emocionada! ¡Ah, ah, ah! A sus lugares, por favor, alegres saltarines. Justo como en los ensayos. ¡Esto será muy divertido! ¡Ajá! Y guarden silencio. Escucha al señor Topín. ¿Y ahora todos recuerdan sus líneas para la obra escolar de hoy? ¡Sí! ¡Sí, señor Topín! ¡Maravilloso! ¡Bien topí hecho! ¡Oh, sí! ¡Ajá! Bueno, aquí tengo todos los disfraces de piratas. Si eres un pirata, levanta la pata y ponte tu disfraz rápido, por favor. Yo también soy una pirata. Gracias, señor Topín. Se ven muy bien. Oye, Nico. ¿Dónde enterraste el tesoro? Enterramos el tesoro en una isla desierta. ¿Y qué marca el lugar? La X marca el lugar. Buen ensayo, piratas. Gracias, señor Topín. ¡Arr! ¡Oh, ya, ya! ¡Oh, ya, ya! ¡Shh, Poteiro! ¡Oh, oh, oh! Todos harán su obra escolar maravillosamente. ¡Escuchen! Si guardan silencio, escucharán que nuestra audiencia está tomando sus asientos. Lo sé. Hola. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Parece que estás bien. Gracias. Creo que escucho a la Poteiro. Mira, mi disfraz tiene un bolsillo de pirata perfecto para Poteiro. Si olvido mi línea, Poteiro, me ayudarás a recordar qué decir, ¿ok? Chip. Chip. No me puedo poner mi disfraz. Es muy pequeño. Y parece que la mía es muy grande. ¿Estamos listos, alegres saltarines? ¿Las intercambiamos? ¡Rápido! Claro, Nico. Toma. Hora de darle la bienvenida a sus amigos y familiares a nuestra obra escolar. ¡Es hora! Señora Castorina, cortinas, por favor. Ahí está nuestra pequeña Chip. Ahí está, Nico. Hola, Nico. ¡Hola! Bienvenidos. Creo que ya va a empezar. ¿Está aquí? No lo veo. Bienvenidos, queridos amigos y familias de los alegres saltarines. Bebé Boddy. Bebé. Será divertido. Y también Bebé Boddy. Nosotros, los alegres saltarines, los invitamos a nuestro increíble viaje en alta mar. Nuestra obra escolar de este semestre se llama... ¡El Tesoro Pirata! ¿Listos para zarpar alegres marineros? Sí, estoy listo. Me complace presentarles a los Jar Jar Alegres Marineros. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Un barco pirata zarpó hacia los siete mares. ¡En busca de un tesoro! Cuando un monstruo marino, ¡soy yo! Intentó hundir su bote. Oye, Chip, espero que no olvides tu línea. No, Howie. Sé que mi línea es después de la tuya y que es mucho, muy importante porque sigue la canción final. Y estuve practicándola mucho. ¿Cierto, Potero? Ah, no estás aquí. Estás en el bolsillo de mi ropa de pirata. Oh, Potero, estás en una casaca pirata que intercambié con Nico. ¡Estás con Nico! Y en la botella hay un mensaje especial secreto. No puedo hacerlo si Potero no está aquí para ayudarme. Ay, no, no puedo recordar mi línea. Un pirata dejó un mensaje en una botella. Y decía... Enterramos el tesoro en una isla desierta. La X marca el lugar. ¡Poteiro! Ven aquí, Potero. Un mapa dirige a los piratas a... Dirige a los piratas a... Al capitán que les dijo. Dirige a los piratas hacia el capitán que les dijo dónde estaba enterrado el tesoro. Sigues tú, Chip. ¿Ah? Mi amor. ¡Chip! ¡Yahú! Adelante, Capitán Barba Chip. Dilo. Chip, ¿por qué no dice su línea? ¿Está bien? Yajar, yo... ¡Shh! ¡Jajajajaja! ¡Yajajajaja! ¡Enterré el tesoro debajo de la vieja palmera! ¡Muy bien ancho, Chip! ¡Eso, Chip! ¡Chip, hurra! ¡Eso es! ¡Sí! ¡Muy bien, Chip! ¡Ato, Capuchita! ¡Buen trabajo, Chip! ¡Aquí está la palmera y ahí está el tesoro! ¡Sí! ¡Ralo! En el colegio bosque del arco iris Somos especiales y amamos cantar Hay una mezcla musical variada y pequeña Bailamos y cantamos para ustedes Díganos a un león ¡Rar! ¡A un camello! ¡Sí! ¡A un lobito! ¡Woo! ¡Woo! ¡A un oso! ¡A una jirafa! ¡Amamos cantar dos elefantes! ¡Amamos cantar una hiena! ¡Amamos cantar un bemú! ¡Uu! ¡A un gorila! ¡Amamos cantar a un hirpo! ¡Amamos cantar a un antílope! ¡Amamos cantar a un panda! ¡Hola! ¡Yam-pú! ¡Ja, ja! ¡Hola! En el colegio bosque del arco iris Somos especiales y amamos cantar Hay una mezcla musical variada y pequeña Bailamos y cantamos para ustedes Creí que había olvidado mi línea, Poteiro Pero no ¡La recordé! Incluso sin ti en mi disfraz de pirata ¿Qué te parece? ¡La mejor obra escolar del mundo! ¡Ja, ja! ¡Bravo! ¡Eso es mi ching! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Lo hiciste bien, cariño! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡En serio, Chip! ¡Estuviste Pugtástica! ¡Oh! ¡Estamos orgullosos de nuestra pequeña Pug! ¡Sí! ¡Lo hiciste bien, Chipolata! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, cielos! La frente de Bodhi se siente un poco caliente ¡Pobre bebé Bodhi! ¡Tal vez estaba muy caliente adentro! ¡Ja, ja, ja! Bueno, lo hiciste de nuevo, Chip Bodhi siempre tiene una sonrisa para ti Chip, serás una gran hermana mayor para cuando tu hermanita Pug llegue ¿Hermana? Uh-huh Sí, hoy nos enteramos de que el pequeño bebé Pug es una niña ¡Sí! Hola, hermanita Pug Puggy, hola, hermanita ¿Saben? A veces siento que ya sé cómo será tener una Puggy hermanita ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, Pugs! ¡Hola, Paco! ¿Listo para ir a jugar a nuestra casa? Por supuesto ¡Hola, Chip! ¡Hola! Oigan ¿Niko podría venir hoy a jugar también? ¿Te gustaría ir a jugar a la casa de los Pugs, Nico? ¿Mientras llevo a Bodhi con el doctor? ¡Sí! ¡Por favor! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Doble Puggy Panda Reunión! Una Puggy Panda Potato Reunión ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Buen día, Potato! ¡Mua! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Es hoy! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí vamos ratoncita! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Quédate en tu capuchita, Potato! Buen día, Spod, es hora de levantarse. Buen día, Chip. Solo una pequeña siesta más, por favor. Buen día, mami. Buen día, papi. Buen día, Chip. ¡Es hoy! ¿Cogidías? ¡Es hoy, mami, papi! ¡Es hoy! ¿Qué es lo que le pasará hoy a nuestra pequeña Chip, papi? No tengo idea, mami. ¡Hoy va a ser mi primer día en el jardín! ¡Oh, sí! ¡Qué tontos! ¡Ahora soy una cachorrita grande del jardín! Buen día, mami, papi. Spod. Estoy tan emocionada que podría... ¡Esa es mi alarma! ¿Qué podría? ¡Brincar! ¡Yo también! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, nada como Puggy brincar en la cama en la mañana, mami! ¡Oh, no! ¡No sé, papi! ¡Es la manera más Puggy perfecta de despertarse! ¡Oh! ¡Brinca en la cama, brinca, Spod! ¡Brinca en la cama, Puggy brinca! ¡Brinca en la cama, brinca, Chip! ¡Brinca en la cama, brinca! ¡Oh, oh, oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, ja, 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 ja! ¡Me alizaré para la escuela! ¡Brinca en la cama, Puggy brinca! ¡Nos vemos en un minuto, Spod! ¡Alto, por favor, cachorrita! Vi que algo se movió. ¡Allá abajo! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Shh! Creo que acabo de ver a un pequeño y diminuto ratón. ¡Un ratoncito! ¿Poteiro? ¡Yo lo atrapo! Cuidado, Chip. Podría estar asustado. ¡Está bien! ¡Ya casi lo atrapo! ¡Vamos, Poteiro! ¡A tu capuchita, amiga secreta! ¡Mira! Solo se trataba de Poteiro, mami. ¿Viste, mami? ¿Pensaste que el peluche de Chipoteiro era un ratón? ¡Ay, sí! ¡Ay, Poteiro! Seguro te saliste de mi bolsillo mientras brincaba. Ya no necesitarás a tu afelpada, Poteiro, Chip. No ahora que eres una gran alumna del jardín. La independencia empieza hoy, Chip. Pronto serás como yo, independiente. ¿Y qué significa independiente? Ser independiente es cuando haces cosas por ti mismo, sin mamá y sin papá para ayudarte. Y también sin peluches que te consuelen. ¡Solo mira! ¡Me alisté para la escuela yo solo! ¡Eres tan grande, tan Spod y tan independiente! ¡Mamá! ¿Puedo ser impeden... independ... independiente? ¡Independiente! ¡Exacto, Spod! También puedo ser independiente. ¡Puedo alistarme para el jardín yo solita! Dientes lavados, cara lavada. Alistarse para el primer día es... ¡Poogie pan comido! ¡Ahora mira cómo me he visto, Potato! ¡Puedo elegir qué usaré yo solita! ¡Ah, sí, lo tengo! ¡No me puedo vestir solita! ¡Poteiro, no es hora de cosquillas! ¡Ayúdame! ¡Oh! ¡Ya entendí! ¡Agujero equivocado! ¡Gracias, Potato! ¡Listo! ¿Qué opinas, Potato? ¡Mis leggings! ¡Casi lo olvido! ¡Gracias! ¡Gracias, Potato! ¡Gracias, Potato! ¡Lo he vestido! Bueno... ¡Casi yo solita! Solo soy un poco independiente, Potato. ¡Hora de desayunar, Chip! ¡El desayuno! ¡A tu capuchita, Potato! ¡Ayúdame! ¿Pan con mermelada de calabaza o hojaldre de calabaza, Chip? Pan con mermelada de calabaza, por favor. Aquí tienes. ¡Qué rico! ¡Mermelicioso! ¡Oh! ¡Oopsie! ¿Necesitas ayuda? Está bien. Puedo... ¡Puedo hacerlo sola! Lo sé, Chip. Gracias, Foteiro. ¡Estoy listo! ¡Vamos, Chip! ¡Ok! También estoy lista, Spud. Ya casi. ¡Aquí tienes, Chip. ¡Oh! ¡Gracias! ¡Ahora sí estoy lista! ¡Oh! ¡No! ¡Me atoré! ¡Ay! ¡Déjame desenredar tu mochila! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Todos, síganme! Eh... Chip, tienes un poco de mermelada en tu mejilla. Y necesitarás zapatos para caminar hacia el jardín, Chip. ¡Oh! ¡Oh! ¡Definitivamente no estoy lista para ser independiente! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tú puedes, Chip! ¡Tú sola! ¡Te esperamos afuera, Chip! ¡Está bien pedir ayuda, Chip! La independencia se logra poco a poco, mi cachorrita. Todos necesitan ayuda cuando hacen cosas por primera vez. ¿¡Gracias, Mami! ¡Gracias, Mami! ¡Vamos, Chip! ¡Espera, Spot! Mami, sé que dijiste que ya no necesitaría a mi poteiro. Pero... ¿está bien si lleva a mi poteiro al Colegio Bosque del Arcoíris solo por hoy? ¿A ese peluche gracioso? Está bien, pero ¿por qué? Bueno, tener a mi poteiro me ayuda a sentirme independiente. A mi propia chic poteiro manera. Puc favorcito, puc favorcito. Sí, está bien, mi cachorrita. Mete a tu poteiro afelpado en tu mochila, sana y salva, y vámonos. El primer día en el jardín de chip y poteiro. ¡Juntas! ¡Paseo, bienvenida! ¿Puguiabrazo? ¡Puguiabrazo! Vamos, Chip. Paseo, bienvenida. Paseo, bienvenida. ¿A dónde iremos hoy? ¡Vamos a estudiar! La independencia empieza hoy, poteiro. ¡Podemos hacerlo! ¡Mmm, mmm! ¡Mmm! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!